Durante esta semana se conmemoró el Día de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Desde el año 2006 se celebra esta fecha que busca incluir a estas personas en la comunidad. Asimismo, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida. Nos unimos a este compromiso de reconocer los derechos de las personas con discapacidad, de darles ese valor social como parte fundamental que tienen como personas, personas con derechos, personas con deberes, y que hoy a partir de la Agenda 2030 la connotación ha cambiado, vamos a los objetivos del desarrollo sostenible, empezamos a mirar las personas con discapacidad ya no desde un diagnóstico clínico, sino como personas con una vida digna, con equiparación de oportunidades, con una inclusión más integral para ellos. Como personas hay que hacer esa apuesta, es ¿qué vamos a hacer por la vida de estas personas? ¿Qué vamos a hacer para que salgan de sus hogares, de sus casas, y se unan, participen socialmente, tengan voz y voto, sean democráticos, puedan interactuar y puedan empoderarse ellos y empoderar sus familias? Para quienes hacen parte del programa de discapacidad en el municipio, participar de las diferentes actividades que se programan es incluirse dentro de la sociedad de manera activa. Yo tengo una visión y es que las personas con discapacidad son un tesoro, pero resulta que es que el tesoro hay que ir a buscar y descubrirlo, entonces es eso, abrir esa personita, buscar los valores que ellos tengan, inculcárselos y valorarlos siempre, estar siempre presente con ellos, respaldarlos y nunca ser egoístas ni discriminarlos por ninguna razón. Pues la invitación es que la alcaldía municipal ha abierto muchos espacios para las personas con discapacidad, sea cual sea que la tenga, entonces aprovecharlo al máximo, era lo que muchos esperábamos, lo que muchos queríamos, entonces ahí está tocar la puerta y con seguridad que está abierta siempre para todos nosotros, las personas con discapacidad. Lo que me gustó más que todo es la clase de dibujo, más que todo de pintura, todo eso, pero me gustó más parte de clase de dibujo, porque la clase de dibujo eso como que lo motiva a uno y tiene como más factibilidad para dibujar y todo. Además las personas que se encuentran encerradas en las casas, hay que sacarlas también, no importa que tenga su discapacidad o la persona enferma, sacarla, porque si la persona no la sacan, obvio que se quedan ahí, se tuyen ahí. Qué bueno que lo incluyan también las personas que tengan la discapacidad y que para incluirlas que vayan, que vayan a dibujar, que aprendan muchas cosas nuevas y así sucesivamente. Los familiares juegan un papel importante en la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, ya que son ellos quienes deben dar el primer paso y buscar los espacios que se han abierto desde la institucionalidad.